La puerta se cerró, muero un poco cada vez que te veo Esos momentos que pasamos tú y yo, nunca más volverán Mientras me llevas a mi hogar, en silencio caerán mis lágrimas Porque debemos escondernos una vez más, dime cuándo pararás Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón te di, es tuyo Tú fuiste hecho para mí, cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir, ya no lo puedo decir ¿Por qué sabemos que nuestro amor está huyendo? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? Pero viviendo así no podré, porque ya no me quiero esconder Espero que algún día cambie, yeah Esperaré este día siempre, siempre Cuando me puedas atrasar y en la calle darme un beso ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? Porque no puedo abrazarte y en la calle darte un beso Porque tiene que ser así, mi corazón rendí, es tuyo Gracias por ver el video